Caraguro es mi tierra donde vi la luz primera esplendor de sus maizales es el alma de mi cuerpo he llegado no, el randino está Chico Puerco todavía no creo que llega ya no sé qué hacer con él ya me tiene cansada no tiene remedio para nada ya rabia con este Chico yo ya he dado agua de calzón pero nada de este Chico creo que al contrario me funciona ese remedio anda más mujeriego pero este Chico me va a ver ahora sí sintiéndolo mucho pobre Chico carajo tengo que aplicar este remedio porque quedarme sin Chico no hace nada bueno no me preocupo por las herencias sí, sí, él sí pa y pa yito está este sí va a hacer efecto no es como el agua de calzón y para suerte he estado puesto este sostén que me dejó de herencia mi finada abuela mientras más viejito más efectivo ahora Chico te voy a tener en la palma de mi mano te voy a tener postrado ante mis pies acuérdate Chico acuérdate ay Diosito este hace que darle mal Chico como es coño si no fuera por mi abuela yo voy a estar andando chuchu mi abuela dejó esta herencia ahora Chico vas a ver ahorita mismo voy a hacerte preparado esto yo pensaba darle en fresquito como agua de calzón pero como hoy día cae no lloviendo este no va a estar ni con sed pero ya sé que le voy a dar este es bien goloso para el arroz le voy a dar haciendo un arroz con mi sostén si si es bien trago por eso mismo pasa panza me voy me voy no puedo cerrar puertito no puedo venir cacharme madre santísima para suerte no se ha apagado mi candel voy a tizar rapidito ahora se va a parar suerte me he quitado con agüita voy a apagar rapidito porque si no si yo quería venir de uno como ya estoy hirviendo mi agüita voy a poner el sostén para que esté hirviendo que salga todito mi sudor la grasita eso es lo que le da sabor ahora voy a lavar mi arroz ya está ahora sí con este la chico cae porque cae quiero ir más rápido quizás no venga este chico me cache cuando yo estoy aquí bonito voy a poner cebollita para que dé más saborcito y que salga rico ahí está la diosito esta cuchara se hace quemar no vales para nada quítamos voy a traer mi cuchara mamá mejor con este sí no me va a estar quemando mis manitos bonito está saliendo blanquito mi sostén yo no porque está habido lavar bien por eso que veía negro pero bueno bueno sigamos moviendo este chico tú mismo te lo buscaste por mujeriego ahora sí vamos a cocinar ya está secando ahora sí cuando seca tienen que sacar el sostén cuidadito van a cometer el error de darle con todo sostén ahí sí olvídense que les va a funcionar mi remedio de ahí van a andar diciendo que el remedio de la maría no funcionó eso porque ustedes lo han preparado mal tal vez no les funciona ya está cosa que será que si te me deas sentado ay juchito sí que nos sacamos la lotería la grandís un buen trabajo que hemos conseguido bueno juchito me voy a ir a mi casa ay qué pasa juchito envíte una comidita que tú si tienes alguien que te cocine tu maría ay juchito te cuento que mi maría es cari china tú vas a mandar hablando a mi maría mueve juchito ya ya vamos pero conte juchito ya pues que viene mi chico ay me sostén carajo ay ay diosito se fue muy ay no importa mañana quizás no lleve pero mañana me lleve tres sobre que era mi chullita voy a poner rapidito marita maría vieja ay diosito lo que me faltaba este chico puerco viene hecho seguida solterón de su amigo no se consigue ni una mujer segurito para tragar a estar viniendo y yo que quería aplicarle ay diosito me toca dar comer siquiera de comer para ir disculpando juchito esta vieja no se ha bañado por eso que está sola ni las orejas no se ha lavado bien pasa pasa no más no importa juchito tranquilo juchito vieja queremos comer con permiso quiero comer ay maría de nuevo se ha hecho quemar el arroz saca tu arroz quemar que quemar comida si tus pes uñas están pesando cochino ni las patas no te lavas carajo como que mis pies si mis pies están lavaditos mira están oliendo ricos saca tu comida a quemar bien dijo mi taita no te cases con la maría es carichina búsquete otra que sea cusi cusi no le hice caso no le hice caso a mi taita y ve ahora quemar comida carajo carichina que has ahí sentado saca rápido tu comida quemar disculpa así es carichina muy carichina así como estás valiente para hablar así mismo estuvieras para trabajar fuerte si estoy viniendo trabajando carajo mira como estoy sacando sudor de mi frente y aquí está el dinerito mira carajo mira el dinerito ya tenemos y que el dinerito mira mira aquí está el diner el diner como se hagasado vos por ahí sabiendo como eres tu almijillo carajo María respétame ya sabes tu cuando me conoces cuando me coloreo ya callado callado ya siéntate voy de comer con hambre vos porque piensas que haces bullos pero rápido María toma gracias así si gusta y cuchara María no compras si sabes como que humano es la que choro solterón como que choro solterón si es mi pan cuchito ay María por fin has cocinado rico pero quemado ay maldita si pues tan rico que has puesto cuando venga cuando venga del trabajo pero no pero no estarás tan solterón de tu amigo a mi me toca quedar sin comer ya doña María está rico tu arroz si juicito está rico el arroz comerás todito me dejas acabando el plato lambiadito para no estar lavando medio ya lo siento en mi cabeza creo que está funcionando el truco hay que vestir esto si me queda hartadito ay ay diosito que me está pasando ay maridita te veo bonita mira chiquito la maridita está bonita comer sus limoncitos como que limoncitos papayotas esas dos papayas que tiene carajo mi maridita y carajo ay maridita dame una muchita a mi también como que juicito si la mareo solo mía yo ya estoy casada con ella verás juicito ay maridita dame un besito carajo asuco respeta aquí está tu amigo asuco ay tranquilo maridita ay no importa vamos a echar un palito asuco carajo asuco ay carajo maridita que no me quieres no sé pero ahorita no asuco ay no carajo diosito ay puerto ay maridita maridita espada ay ay carajo maridita no escapes de mi yo si te quiero mi cuchicuti mi potopoto ay madre santísima no pensé que este pulgante iba a ser tanto efecto yo solo quería para mi asuco ay no pensé no pensé no pensé no pensé no pensé Gracias.